Hay más en el día, tenemos invitados super, hiper, mega especiales, Fernando. Es verdad, invitados hoy nos acompañan estos campeones, para quien pide un aplauso, por favor. Eso, un aplauso para ellos que tienen medallas acá, desde la más chiquitita hasta la más grandecita que es usted, ¿no? Bien, bienvenidos, estoy con el profe también que nos va a contar un poco cómo se han preparado estos señores, le voy a decir. Eric Aguilar, el entrenador, profe, gracias por estar con nosotros. Buenos días, acá vengo con los niños del Club Athens, participamos este fin de semana en un campeonato departamental de gimnasia y un selectivo, donde clasificaron todos los niños a la selección de Santa Cruz, que participarán desde 4 al 8 de diciembre, representando al departamento de Santa Cruz en un campeonato nacional de gimnasia artística, que se realizará acá en la ciudad de Santa Cruz. Excelente, podemos ver algunos, no sé, si empezara a ver alguna notación. Sí, totales, a ver, présteme por favor, vamos a hablar con los chicos. ¿Cuál es su nombre? Usted no quería hablar, ¿no? No. ¿No quería hablar? ¿No va a hablar? No sé. No, no, no sabe, dice. ¿Cuál es su nombre? Leandro Cano. Bueno, por lo menos su nombre, un saludo a alguien. A mi madre, que lo está viendo. A su madre, ¿no hay espacio para una corteza en su corazón? No, todavía no. No, todavía un saludo a la madre, la madre lo ocupa todo por ahora, así. Por este lado, ¿cuál es su nombre? Yeri. Yeri, ¿cuántas medallas tiene? Tengo dos medallas. Ahí está, ¿usted sabe abrirse o no? Sí. Sí, ¿sí? ¿De verdad? A ver, ¿puedo ver? A ver, présteme, yo las tengo, yo las tengo. A ver. A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Han calentado? ¡Oh, por Dios! Nunca lo pude hacer, Fernando. Lo intento desde que soy más chiquitita. Toda la vida hay que practicar y sin cesar. No, muy difícil. Ay, perdón. ¿Cuál es su nombre, muñeca? Norelli López Menacho. Norelli, ¿qué es lo que mejor le sale a usted? Degozarme. A ver, a ver, intentemos. ¡Ay, Dios! Todos tienen medallas, Fernando, por favor. Por favor, miren, miren, por favor, cuánto talento. ¡Oh, por Dios! Mucha posibilidad. Ahora, aquí tienes. ¿Sí? ¿Quién quiere? No, 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 siga, por favor, que es la más chiquita. A ver. ¿Cuál es su nombre? Darinka. Darinka, ¿cuántos años tiene usted? Seis. Seis años, ¿y desde qué edad entrena? Desde los cinco. Cinco años, un año ya entrenando y ya tiene medallas, Fernando, por favor, que es la mejor que sabe. ¿Sabe hacer un puente o algo así? Sí, a ver, ¿puedo ver? ¿Cómo es un puente? ¿No sabe usted hacer un puente, Fernando? Ni idea. No, ¿cómo no va a saber? Mirá, mirá lo que es eso. ¡Mirá! Pero podría intentar a ver. Es que yo he querido, Fernando, así que nunca he podido. Intente. Intente, Fernando. Sí, es el rojo. Por este lado, ¿su nombre? Keila Aguilar. ¿Y cuántos años tiene? Once. Once años, alta, ¿no? Alta. ¿Qué es lo que mejor le sale? Desgonzarse. Desgonzarse. A ver, ¿puedo ver? ¿Le puede enseñar a Fernando? A ver, vaya, Fernando. Vaya, vaya. Yo creí que voy a, no, apenas me cuesta agacharme, pero voy a poder hacerlo. ¿Sabés qué podemos aprender, Fer? ¿Qué? Hay una, me voy a ir por este lado, hay una pose que al final, viste cuando, a ver, ¿te pasa algo malo en la vida y tenés que sonreírle a la vida? Bueno, así es en la gimnasia. A ver. Se caen, le sale bien o no sé qué, siempre terminan así. Claro, tiene que terminar bonito. Nada pasó aquí. ¿Cómo es? ¿Me pueden enseñar? Mirá, se ríen los chicos, se pueden golpear, puede pasar todo, pero, a ver, ¿cómo finalizamos? ¿Cómo es la caída final? Eso, mirá de bonito. A ver, de nuevo, hágalo, Fernando, usted igual. A ver, chicos, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser? No pasó nada, así, me hubiera roto la pierna, ¿no ves? Bien. No pasó nada. Sí, me interesa hablar con el profe y preguntarle, profe, ¿cuánto de preparación han tenido estos chicos? Con los niños venimos preparándoles durante todo el año para los distintos campeonatos que tenemos convocados por la Federación Boliviana de Gimnasia y la Asociación Departamental de Gimnasia. Bien, ¿y de quién más qué se viene con ellos? Este campeonato nacional, que es el último de la gestión, y ya para la siguiente gestión nos vamos esperando para distintos campeonatos nacionales. Se asustó nuestro productor. Se asustó, ¿no? Realmente es importante poder contarle a la ciudadanía. Ah, a ver, ustedes, siéntanse aquí entrenando. Estos son chicos que podrían estar jugando, haciendo cualquier otra cosa, gastando el tiempo en lo que sea, pero están acá practicando, tratando de formarse como grandes deportistas para también podernos representar, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional y en un futuro cercano internacional. Claro, ellos vienen entrenando, vienen practicando deportes sanamente, donde van adquiriendo muchos valores para la vida. Y también aprovechar, en estas vacaciones tenemos cursos de gimnasia. Ah, ya, ¿desde qué edad? Desde los cinco años para adelante tenemos gimnasia artística masculina, gimnasia artística femenina, gimnasia rítmica y trampolinismo. Importante, no solamente para quien quiera tener una carrera deportiva, sino para que no, por supuesto, para quien quiera de alguna manera también ejercitarse y todo. ¿Hasta qué edad se puede? No hay un límite de edad. O sea que yo podría. Claro, pues. Valentina podría. Sí, puede ir. Ah, no, yo estoy tarde, creo, ¿no? Está llegando a los 30, Valentina. No, mentira, tengo 20 años. Puede ir, no hay problema. Puedo ir. Pero que la gente sepa que no tiene que sentir vergüenza, ¿no? Porque a veces a uno no le sale. Claro. Cuesta, pues, no es fácil. Mira, Fernando, hace conmigo. Al final. Tome aquí. Agárreme, por favor, profesor. Vamos a hacer conmigo. Vamos, chicas, ¿cómo es? A ver. Hacia atrás, ¿no? Podemos hacer todo. Tienes que hacer cara de todo está bien, ¿entendés? ¿Pero y cara de qué más o menos tengo ahora? A ver, présteme, présteme. A ver. Los hombres tienen que hacer así. Ah, con razón decía yo. Raro puedes estar ahí, digamos. ¿Cómo es, mi amor? Así. Así. Y las mujeres hacia atrás. A ver, a la cámara, a la cámara. A ver. A ver. A ver, vamos a hacer las mujeres y los hombres. Primero las mujeres. Discúlpenme que me salga tan ridículo. Vente atrás de imitar a ustedes que son los maestros, ¿ya? Triste, Carlos triste y después vamos a sonreír, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver así. Uno. Triste, triste o enojado. Uno, dos, tres. Una vez más, una vez más, Fernando. A ver. Pero, Fernando, hasta arriba. Va de nuevo. Vos dejame, a mí me sale así. Va de nuevo, todos tristes, tristes. Los quiero tristes, enojados. Vamos de cuenta que nos salió mal, nos ganó otro. Uno, dos, tres. Así. Eso. Eso. Bueno, ya, lo hice, ahí está. Listo. Gracias, chicos. Un aplauso para ustedes. Gracias a los papás también que nos han dado la oportunidad de tenerlos acá con nosotros. Gracias, profesor, que les vaya muy bien y cuando quieran, este es su casa. Bueno, muchas gracias y ya estaremos volviendo después del campeonato nacional. Bien. Y con muchas medallas. Bueno, así sea. Fernando, Fernando, déjeme decirle algo. ¿Qué? Vamos a hacer todo ya. Hay más en el día. Y aquí. Y aquí. Hay más en el día. Gracias.